Buenos días, me llamo María Cano Ballesteros y soy alumna del segundo de bachillerato Mártir. Este es mi trabajo de investigación que he estado realizando, esto no tengo nada más, que he estado realizando estos tres años, el ciberfuturo y la era de las tecnologías. ¿Estamos preparados? Este trabajo de investigación surgió, aparte de por querer ampliar mis propios conocimientos en este tema, surgieron varios temas planteados sobre los que se quería ampliar y meditar los conocimientos. En primer lugar, conocer el grado de conocimiento sobre ingeniería y tecnología, ingeniería y inteligencia artificial, que mantienen las personas actuales reflexionar sobre la implicación en la integración de las tecnologías en nuestra sociedad, debatir sobre el impacto que tendrán las tecnologías en nuestra sociedad, además de plantear problemas mediáticos, legislativos, éticos y filosóficos que puedan surgir. Así pues, este trabajo lo he dividido en dos grandes bloques, un marco teórico, donde se hablarán de conceptos clave para entenderlo todo, y el trabajo de campo realizado, donde se hablarán de los objetivos, las maneras y metodología, los resultados obtenidos y las conclusiones. Bueno, bioengineering, o biohacking, according to the definition of Hank Waltz, en 1917, es a… ...is about the application of engineering techniques and ideas to biology, specifically to human biology, also called biomedical engineering. Other ways, transhumanism is a philosophy current being developed in the last two decades. It is looked for a human natural change by means or biotechnological improving, with the purpose of extending off the human evolution process getting digitized to humans. In this manner, the human body reads from the biology determinants. Some philosophers think that the progress is about the constant evolution of the human body to the perfection, which lemma, which slogan could be from human to pos-human, using bio-technological change to increase life and increase our physical and intellectual functions. Entonces, intervistándonos ya con la de Ingeniería, he elegido los principales elementos o más fáciles que usar en un sistema. En primer lugar, tenemos los chips NFC, que son dispositivos de corto alcance, 20 centímetros concretamente, que se utilizan para conectarse y comunicarse con dispositivos electrónicos cercanos. Aparecen con la implementación de la tecnología Bluetooth en los años 2000 y se puede tener acceso a ellos desde los smartphones fácilmente, donde se puede programar conclusivos personalizados. Las personas que se los implantan buscan realizar acciones como efectuar pagos, identificarse o intercambiar información con aspectos inteligentes. Por otra parte, tenemos las prótesis, que son extensiones artificiales que reemplazan una parte del cuerpo para restablecer al organismo a su funcionalidad normal o mejorarlo en función de la prótesis que estemos hablando. También tenemos las ócesis, que son dispositivos externos al cuerpo que se emplean para modificar aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromuscular estelérico. Pueden ser de uso temporal o indefinido y también se les puede atribuir un papel en el campo de la estética, como, por ejemplo, los corsels ototéricos o algunos tipos de exoesqueletos. Entonces, con la implementación de estas tecnologías en los cuerpos humanos, en los próximos años estos son como los principales prototipos antropológicos que se especulan que podrían surgir. En primer lugar, tenemos los cibos, muy conocidos por todos y que de hecho ya existen. Son personas que incorporan dispositivos electrónicos para optimizar o corregir alguna parte orgánica del cuerpo. Hoy en día, todo el mundo conoce a algún cibor, pues son personas que, por ejemplo, hacen uso de marcapasos, propias robóticas, implantes cocleares y más. También tenemos los vivors, que son originalmente homo sapiens, pero han sido codificados genéticamente. El ejemplo que más fácil le puedo poner es el ejemplo de Lulu y Nana, que fueron dos bebés que se hicieron muy famosos en 2018, pues han sido las primeras sumadas y modificadas genéticamente mediante la herramienta CRISPR-Cas9 para desarrollar una muza, para que puedan desarrollar contra la infección del VIH. Bueno, tenemos los cibos también, que estarían hechos a partir del silicio y que, más bien, ya no son humanos, sino que se corresponden al concepto de androide y estarían adaptados mediante una DNA artificial o software. Estarían diseñados para realizar tareas de especial peligro y riesgo. Aquí, por ejemplo, he puesto el robot que Tesla futuramente va a sacar al mercado. Entrando ya al concepto de inteligencia artificial o IA, se define como sistemas robóticos capaces de manifestar un comportamiento inteligente y poder analizar su entorno teniendo cierto grado de autonomía, para alcanzar objetivos específicos. Hoy en día, los humanos nos apoyamos en la inteligencia artificial para manipular datos que nos llevarían décadas procesar, mientras en los últimos años se han dado grandes avances en el perfeccionamiento de la IA con la neurociencia, utilizando las estrategias de organización del cerebro humano. Para comprender esto, vamos a pasar a comparar el funcionamiento de un cerebro humano con el de la IA. Bueno, los seres humanos tenemos sistemas nerviosos complejos, donde todo es resultado de una actividad cerebral, que es la sinapsis química. De esta manera, sabemos que la función del cerebro es recoger información del medio, analizarla y procesar respuestas. Así pues, también sabemos que la unidad funcional básica del cerebro son las neuronas, que tienen tres regiones funcionales. Un componente de entrada con dendritas, input, la información entra al cuerpo neuronal. Un cuerpo o soma que contiene el núcleo, trigger, la información es procesada por el cuerpo neuronal. Y un axón y componente de salidas, que es donde se produciría la sinapsis. Y es que la información sale del cuerpo neuronal para pasar al siguiente cuerpo neuronal, que seguirá procesando la información hasta… Bueno, pues es precisamente sobre esta base que se desarrolla la IA. Y es que hoy en día la IA no simplemente maneja datos, sino que tiene la capacidad de aprender. De esta manera, distinguimos entre dos modelos de aprendizaje. Un aprendizaje mucho más sencillo, que es el Machine Learning, que se trata de identificar patrones complejos en millones de datos, mediante algoritmos preinstalados y que contribuyen al mejoramiento del sistema de manera autónoma. Por otra parte, tenemos el Deep Learning, que emplea el Machine Learning, pero en una red neuronal artificial compuesta por niveles jerárquicos. Esto, básicamente, se traduce a… Tenemos una información primigenia. Esta información primigenia va a ser pasada al primer nivel, que va a crear y componer una información muy, muy sencilla. Esta información, a su vez, pasa al segundo nivel, que la combinará y creará una información un poquito más compleja. Esta información se baja al siguiente nivel y así sucesivamente hasta dar salida a la información procesada. Un perro, un concepto con significado. Con esto, básicamente, quiero introducir que con estos avances realmente no hay una separación tan grande entre cómo pensamos los humanos y cómo piensa la IA. Pues, se da… Antes de todo esto, si me dirá una cosa… Y es que he puesto unas imágenes que han sido creadas por Deep Learning mediante inteligencias artificiales de uso libre, muy interesantes, que bueno, tú le metes a la inteligencia un código, un texto, palabras, y ella misma interpreta estas imágenes y las crea. Bastante interesante y para demostrar un poco que no manipulan únicamente datos. Con lo que iba, se dan una serie de prejuicios, por lo general, a la IA y a la bioingeniería. En primer lugar, la IA no se corresponde con nuestro concepto de vida, algo orgánico, algo biológico, lo que ya de posible aleja mucho de nosotros. Además, en nuestra sociedad está muy integrado el dualismo antropológico, que es el concepto de creer que estamos formados por una parte física y otra parte mental, algo no físico, la mente. La creencia infundada de que solamente lo orgánico o incluso solamente el cerebro humano puede llegar a crear una inteligencia racional y que se desarrolla en muchas personas que llegan a desarrollar cierto miedo o cierto recelo a la IA, dada su gran capacidad de manejar datos. Lo que, pues, se teme que se pueda usar como una herramienta para el mal uso. Entonces, entrando en el plano filosófico, vamos a hablar de Alan Turing y George Sarley, que son quienes hemos encontrado. Bueno, Alan Turing, considerado el padre de la computación y creador primogénito de la inteligencia artificial, creó el test de Turing. El test de Turing consiste en comprobar si una máquina tiene inteligencia al ser capaz de responder al DNLP, Natural Language Processing. Básicamente, ser capaz de responder y reconocer ciertos patrones, ciertos conocimientos que todos los humanos tenemos. Por ejemplo, Turing, en su artículo original, hablaba de someter a diferenciación entre femenino y masculino con un par de fotografías en las que parecía un hombre y un hombre. El encuestado acertaba, no cabía duda, de que tenía un conocimiento humano. No obstante, se fallaba y ya no quedaba tan claro. De esta manera, esta máquina de Turing es la propulsora de la IA, de lo que hoy en día conocemos como IA, y su finalidad era imitar o incluso superar con el tiempo la inteligencia humana. En contra de esto encontramos a John Sandler, quien dice que, aunque parezca que la IA puede comprender, no lo hace, ya que defiende que la comprensión no es un concepto en el que únicamente se manipulen datos, y la IA solo manipula datos. El motivo por el que la IA no comprenda esta va a ser entre la distinción entre sintáctica y semántica. Sí. Bueno, ¿por qué? Pues porque un programa de ordenador cuenta únicamente con reglas puramente sintácticas, es decir, de cómo manipular datos, pero no de significados o de a qué se refieren estos datos. Igualmente, Sandler también pensaba que el cerebro humano piensa que funciona como una IA, pero que al tener una base neuronal, una base orgánica, es capaz de producir comprensión, algo que a partir de los componentes de una IA y de un computador es imposible. Para explicar todo esto, diseñó el experimento mental de la caja en China, el cual consiste en, supongamos que te encuentras dentro de una habitación. En esta habitación, alguien te pasa por debajo de la puerta una serie de símbolos chinos, los cuales no entiendes porque no hablas chino. En la habitación, además, tienes a tu disposición un manual que te permite correlacionar los símbolos de la puerta con otros símbolos. De esta manera, para el símbolo que a ti te dan, tú respondes con otros que se indican el manual. Tú no tienes ni idea de qué significan estos símbolos. Pero, pues, sólo simplemente unes unos con otros, pero desde fuera de la habitación podría parecer que quien está dentro de la habitación es un perfecto hablante chino que entiende la conversación. De esta manera, Serlet pretende explicar que, aunque la IA parezca, te confiensa, te comprende y te piensa, lo único que hace es seguirle ellas. Igualmente, hay contraposiciones al argumento de símbolos. En primer lugar, nos encontramos a Hans Morabel, que es director de un laboratorio robótico en la Universidad de Cárdenas de Millón, quien afirma que se hable al hacer una distinción entre un nivel físico y otro y un nivel no físico cae en un dualismo cartesiano, ya que Sidney no explica cómo esta mente no física emana de los biológicos. Por otra parte, nos encontramos a William Rattagord, quien afirma que la comprensión es un proceso puramente sintáctico. Vale, esto es un poco... ¿Qué significa esto? Bueno, él dice que los símbolos sintácticos están vinculados e interaccionan entre ellas de forma múltiple, creando redes neuronales. Y, de esta manera, la comprensión emana directamente del intercambio de signos. Además, esta comprensión, como se ve en el esquema, puede conformar una nueva regla sintáctica que en el futuro interaccionaría con otras reglas y se repetiría el proceso. También tenemos a Guarino, quien atribuye a Sidney el error de creer que hay una separación tajante entre química orgánica y química inorgánica. Estos EDC se deben más bien a cosas burocráticas, sociales y pedagógicas basadas en nuestro concepto de vida. Pero él defiende que carecemos de una información sustancial para poder atribuir el concepto de vida o biológico únicamente a los organismos basados en la química del carbono. Ya que los seres vivos que conoce el humano han sido creados en la Tierra y, por ende, nuestros conocimientos en este ámbito únicamente se reducen a biología terrestre. Esto no abre un espacio para debatir sobre la vida extraterrestre, sino más bien pretende afirmar que las condiciones de posibilidad de vida terrestre no son necesariamente las condiciones de posibilidad de vida en general. Pasando ya a la plantación de derechos legislativos y judiciales, hemos puesto como ejemplo el caso de Neil Harvinson, que ha sido el primer vivo reconocido por un gobierno. Esto ocurrió en el 2004 cuando Neil quiso renovarse su pasaporte en Reino Unido, pero su solicitud fue rechazada porque aparecía con una antena en la fotografía. Dicha antena conectada a su cerebro mediante inflancias neuronales le permitía suplir una déficit a la percepción de los colores. Entonces, además de ver colores invisibles a nuestros ojos y poder conectarse directamente con un satélite para llevar a cabo acciones varias. Recogió información por parte de MECOS justificando la actividad biológica que este dispositivo le permitía funcionar como una persona normal. y finalmente su solicitud fue detectada, pudiendo aparecer en la fotografía y convirtiéndose en el primer vivo reconocido por un gobierno. He puesto este ejemplo básicamente para poder plantear el problema que surge legislativamente sobre cómo tratar a las personas que usan estos dispositivos. Pues las personas que hagan uso de biotecnologías deberían poder mantener sus derechos al cambiarse y modificarse biológicamente. De esta manera, en los próximos años es posible que se dé una creciente demanda de derechos. En primer lugar, se existirá el derecho a tener procesos por pérdida de órganos y funciones. Otros pedirán derechos a poder mejorarse biotecnológicamente al igual que otros pedirán, de hecho, a no tener imposiciones biotecnológicas. Finalmente, habrá una serie de derechos adicionales que se crearán para las nuevas capacidades adquiridas. La otra cara de los derechos es la responsabilidad. Pues, ¿en quién recae la responsabilidad de crear nueva inteligencia artificial y biotecnología? Bueno, los principales responsables, en principio, serían los propios desarrolladores e ingenieros de esta tecnología que tendrían que aconsejar a las instituciones judiciales y anticiparse a los problemas que puedan surgir. Además, se propuso la práctica de las 4P, que consiste en prudencia con el desconocido, prevención de posibles daños, precaución ante el uso indiscriminado y protección de los excluidos socialmente. Pasando ya al trabajo de campo, los objetivos propuestos fueron encontrar el grado de pasividad a la integración de la tecnología y las bioingenierías en la sociedad. Estimar que generación hace mayor y mejor uso de la tecnológica. Estudiar la capacidad de identificar una IA. Analizar el grado de aceptación, satisfacción y rechazo a la IA. Además de estudiar las insuficiencias y excelencias de la IA en las relaciones humanas. Con CUCI nos referimos a la inteligencia artificial que estudiamos y ahora lo veremos. Para llevar a cabo estos objetivos se realizaron una encuesta a 130 personas sobre bioingeniería e inteligencia artificial y un experimento a 44 personas en las que interactuaban por medio de un chat con un interlocutor en el cual no sabían quién eran y que luego resultaría ser una inteligencia artificial. Esto se hizo básicamente para ver si eran capaces de identificar a su interlocutor como una inteligencia artificial, además de poder comprobar y estudiar propios factores de la propia conversación para el grado de aceptación y yo que la IA cumplimos. Es la que usamos para este experimento. Con en cuenta se obtuvieron los siguientes resultados. En primer lugar, los usos de la integración. Bueno, podemos ver que en las tres generaciones, porque en la encuesta de los resultados se estudiaron por generaciones, se puede ver que los usos más votados son para los estudios y juegos y obtener información rápida y eficaz. Igualmente, siempre hay un tercer uso más votado que varía dependiendo de la generación. Por ejemplo, en la generación Z para juegos y ocios y en la generación Z para relacionarse con otros humanos. ¿Utilizas la tecnología como primer medio para relacionarse con otros humanos? Esto lo hicimos básicamente para ver la predisposición que tiene cada generación a usar la tecnología. Y es que llama muchísimo la atención cómo en la generación Z, la mayoría del grupo, que es un 55,69%, afirman que sí, que utilizan la tecnología como primer medio. Y, sin embargo, esto no se corresponde para nada en la generación X del Big Boom, puesto que el porcentaje de la generación Z prácticamente quintuplica, por ejemplo, el porcentaje de la generación X. Y esto llama un poco, y se ve un poco, esa predisposición que tenemos los jóvenes a usar la tecnología antes que generaciones más antiguas. ¿Sabes qué es la bioingeniería? Bueno, a pesar de que un 65,38% del total de Estados conoce a alguien que emplea biotecnología, esto no se reconoce mucho ni se muestra en la generación Z, porque se puede ver que menos de la mitad de la generación Z no conocen lo que es la bioingeniería y, sin embargo, en las generaciones más antiguas se ve todo lo opuesto. Y es que la mayoría de los grupos sí que son conocedores de lo que es. Esto, básicamente, abre un poco un espacio para reflexionar de que, si es posible, que con el paso de los años aumente la cantidad de reflexión y de conocimientos en estos años. Pues, ya vemos que en la generación Z no hay mucho conocimiento ni reflexión. Además, se pusieron dos situaciones hipotéticas. En la primera situación hipotética se da el escenario en el que tienes una persona cercana que ha tenido un accidente y queda totalmente inmovilizado de cuello para abajo, no pudiendo moverse, pero todavía se puede comunicar con el medio y se le propone que se pueda utilizar tecnología no invasiva, como exoesqueletos, por ejemplo. En la segunda situación hipotética, sin embargo, ocurre lo mismo, pero esta persona queda totalmente inmovilizada, haciendo imposible la comunicación con el medio y se le propone el uso de tecnología invasiva, como chips cerebrales, conectándose con un ordenador y pudiendo comunicarse. Entonces, en la tecnología no invasiva se ve que, efectivamente, la mayoría de los grupos en las tres generaciones votan que sí, que sería la primera opción a tomar y, sin embargo, esto no se refleja para nada cuando se trata de tecnología invasiva, pues este porcentaje más votado en las tres generaciones se va a parar, sería la última opción a tomar, pero no lo permitiría. A pesar de que incluso en la generación Z y X, que son las más jóvenes en comparación al baby boom, muestran grupos que están totalmente en contra y esto llama también un poco, para empezar, del recelo que tenemos las personas hacia incorporar esa tecnología de manera permanente o intrínseca en nuestros cuerpos y, además, el hecho de que hay un mayor rechazo. Pasando a la interacción con la IA, que fue el experimento realizado este año, en primer lugar, se puede observar, bueno, consideras que ha habido una interacción adecuada, esta pregunta se realizó sobre todo en lo contendiente a la coherencia y a la coerción, para ver si la IA tenía suficiente capacidad sintáctica y semántica para convencer los enunciados y poder realizar preguntas adecuadas. Se puede ver que un 47,5% del total, sí, tuvieron una buena interacción, a pesar de que aún así un 13,1% alegaban que no, que alegando, pues eso, que su interlocutor no conocía o no parecía entender de todo la cosa. ¿Has conectado con la otra persona, conectado, lo que se entiende por conectar, y quedarías con ella físicamente? Bueno, esto era un poco para ver si la IA había sido capaz de poder responder a esos gustos que mostraba la persona que estaba hablando. Cómo escribía, cómo se comportaba y, pues, de si la IA se adaptaba a las personas. Se puede ver que más de la mayoría del grupo dice que no, además, lo alegaban diciendo un poco como que lo relacionaban con alguien muy poco humano, que no se sabía interlocutar, y, sin embargo, un 26,2% que dice que sí. De este porcentaje que dice que sí, llama la atención cierto grupo de personas que alegan haberse sentido mucho más cómodas hablando con la IA que con personas de su ambiente y de su vida personal. Por último, ¿esperabas que fuera una IA? Bueno, pues una vez terminado el experimento y haber viéndoles explicado que con el que habían estado hablando era una IA, se les planteó esta pregunta. Se puede observar que efectivamente un 37,2% de todos los encuestados dicen que sí, en comparación al 25,6% que dicen que no, y también llama la atención este 11,6% que pone dado a entender lo que significa es básicamente que en la conversación que habían tenido con la IA, esta misma IA les había dado a entender que era una IA con comentarios del tipo que son mis creadores o aspiro a ser más humano. Entonces, bueno, ya con las conclusiones, lo primero que podemos obtener es que la generación X es la que más asimilada tiene la tecnología a sus vidas. Y en Big Boom, sin embargo, la que mayor rechazo tiene. Igualmente Big Boom sí que muestra mayor aceptación hacia el término de bioingeniería. La generación Z y Millenial son las que mayor uso al tren de la tecnología, además de que son las que mayor adaptabilidad presentan a estas, puesto que han estado creciendo con ellas toda su vida. Igualmente, la actitud de pasividad se puede ver en todas las generaciones y pues eso, se da un poco a entender que la sociedad no reflexiona lo suficiente sobre su impacto. Cuando se habla ya de la IA, menos de la mitad de los usuarios son papaces de reconocer a la IA. Los principales factores que hacen reconocible a la IA copy son su velocidad de respuesta, la velocidad de respuesta en gran medida, repetición de palabras, y en menor medida es que acepte comprensión sintáctica y escritura gramaticalmente correcta. Igualmente, esta última se puede interpretar también como una excelencia, dependiendo ya de lo que recordamos. Actitud de supersticios al desarrollo de la IA y a la tecnología, como se puede ver también en el trabajo por lo general, y una proporción 50-50 en la satisfacción y desagrado al hablar con alguien. Terminando ya con todo esto, sería interesante poder continuar este trabajo de investigación, pudiendo ampliar mis conocimientos sobre cómo evoluciona y cómo actúa la IA para procesar los datos, además de poder estudiar y obtener resultados más generales sobre esta práctica supersticiosa que tienen las personas hacia ese rechazo intrínseco que hay a la tecnología, casi como tener miedo a una revolución de los robots. que tenemos. Mis agradecimientos sobre todo a María Dolores y Bruno, que han sido mis instructores en este trabajo de investigación. Me ha encantado hacerlo, me resulta fascinante y pues hasta aquí esto.